¡Vas a ver el diablo de amor! ¿Para dónde ibas? Yo iba para mi casa. ¿Ya? ¿Tan rápido? Si este barrio es muy entretenido, hay mucho que ver y mucho que hacer. Entonces, estábamos esperándote, Jimmy. ¿Qué pasa? Bueno, cité a esta reunión porque, dadas las circunstancias, creo que es importante hablar sobre este asunto. ¿Asunto? ¿Qué asunto? Mike me contó que anoche fuiste a entrevistarte con un posible informante que tenía datos sobre la identidad del hierro. ¿Así fue? ¿Y qué pasó? ¿Te dio algún tipo de información? No, el tipo nunca llegó. ¿Ah, no? Bueno, yo creo que fue una broma de mal gusto. ¿Una broma? ¿Y quién bromearía con algo como es? No sé, algún loco tratando de llamar la atención. Tal vez el informante no pudo llegar a su cita por alguna razón de fuerza mayor. ¿O a lo mejor el hierro se dio cuenta de lo que iba a hacer y lo ajustició? Esperemos que no haya sido eso. Jimmy, ¿no hubo algo en su voz que pudiéramos usar para identificarlo? Bueno, era la voz de un hombre, pero no podría decir de qué edad. Bueno. ¿Podemos bajar las llamadas y ubicar de dónde... Capitán, llamó de un teléfono público. Como ya les dije, seguramente fue una broma de mal gusto. La hembrita nos salió ricachona. La ropita fina. El bolso también. Cuatro tarjetas de crédito, dos de cajero y cuatrocientos en cash. Y también está muy rica. Uy, sí. Y es de mi tipo. No, 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 pero espérate, Nutria. Espérate que le pase el efecto. ¿Para qué? Si así son más deliciosas. ¿Cómo que para qué? Pues porque necesitamos que se despierte para que nos dé las claves. No tenemos tiempo. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque cuando hembritas como esas, tan ricachonas, se desaparecen, ahí mismo llaman a la policía y ahí mismo cancelan las tarjetas. Pero me puedo llevar el bolso. A la bonita le va a gustar. Llévatelo romántico. Llévatelo romántico. Marcela, ¿ya llegó Virginia? La señorita Virginia no ha venido hoy. ¿Pero está enferma o algo? No sé, tampoco ha llamado. ¿Y Martín? No ha llegado todavía. Ok, gracias. Tengo que contestar. Sí. Martín, necesito hablar contigo. Pasó algo muy grave. Ya voy para la oficina. Perfecto, aquí te espero. Cualquier cosa que decidas, yo... yo la voy a entender. Tengo que pensar. Ok. Adiós. Martín, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó? Estoy muy angustiado. Sí, cuéntame. Anoche cuando salimos de tu departamento, Virginia me pidió que fuéramos a comprar droga. Excelente. Llevé al lugar donde siempre compra y su proveedor ya no tenía. Dale, dale, dale. Entonces la llevé a Spanish Harlem. Sí. Un lugar que es muy peligroso. Yo sé, yo vivo en Nueva York. El caso es que llegamos y me bajé a comprar... Sí, eso. Y cuando regresé, Virginia ya no estaba. ¿No estaba? No, Martín, eso es lo que me tiene angustiado. No sé si se bajó o se la llevaron a la fuerza, le pudo haber pasado algo. ¿La llamaste a saludar? Sí, ayer en la noche, yo era en la mañana y no me contesta. ¿Y? Martín, ¿cómo que ir? Virginia puede estar muerta. ¿O de fiesta? No, Martín. En ese lugar no se va de fiesta. Por favor, dime qué hacemos. Nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Pero, Martín, por favor... ¿Pero pretendes dejarle en ese lugar a su suerte, Martín? ¿Y tú qué pretendes? ¿Que vayamos a ese barrio a que nos roben o Dios no lo quiera a que nos maten? ¿Por qué mejor no le hablamos a la policía? ¿Y qué les vas a decir? ¿Que llevaste a Virginia a comprar droga y porque eres un cobarde la dejaste allí tirada? La cobardía no es pecado, es una condición y yo sería incapaz de juzgarte, Mauricio. Cristian. Mauricio me estaba contando algo terrible. Virginia, nuestra Virginia, se perdió anoche en el Spanish Harlem. No te preocupes. Cristian es mi hombre de confianza, además de ser mi hermano. Bueno, Mauricio, no te quito más tiempo. Cualquier cosa que sepas de Virginia, por favor, me llamas urgentemente, ¿no? No te preocupes. ¿Qué viajesito, no? ¿Qué haces? Soy tu nuevo amigo, Virginia. Virginia Dávila. Me gusta tu nombre. ¿Acaso eres virgen? Porque ya te arregló ese problemita. ¿Qué pasó, Nutria? Nada, que ya se despertó la hembrita. Ya era hora. Hola, muñeca. ¿Te acuerdas de mí? Ey, ey. Hola. ¿Necesitas algo? Tengo de todo. Cocaína, anfetaminas, cannabis, ah, ya sé, éxtasis. Y claro, a un precio bueno para una princesita como tú. ¿A cuánto tiene el gramo de cocaína? De esta no mucho porque no es de buena calidad, pero allá adentro tengo una que te va a poner a caminar en las nubes. Vamos, y la miras. No nos demoramos nada. ¿Sí? Ustedes, ¿qué hago aquí? No, hasta ahora no has hecho nada, pero empecemos por el principio. Necesito las claves de las tarjetas del banco.